Un total de siete personas fueron arrestadas en el norte de Italia en un operativo contra una red criminal vinculada con el clan de los Casalesi de la Camorra, la mafia napolitana, acusada de extorsionar a empresarios y profesionistas, informó la Dirección de Investigación Antimafia. En la operación participaron la sección operativa de la DIA de la ciudad de Trieste, en colaboración con las de Padua, Nápoles, Milán y Bolonia, así como militares de la Policía Económica Financiera y de la Guardia de Finanzas. Los detenidos fueron acusados de extorsiones cometidas en Croacia y planificadas en Italia contra empresarios y profesionistas, croatas e italianos, y finalizadas a favorecer los intereses del clan de los Casalesi, el más poderoso de la Camorra. Asimismo, durante el operativo, fueron realizados decenas de cateos y registros en oficinas y departamentos en Trieste y otras localidades contra al menos otros siete indagados. Con información de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.